Hola, ¿qué tal? Este es un nuevo programa de resumen latinoamericano que como todas las semanas estamos presentando en Argentina y también nos pueden ver en distintas televisoras del continente y del mundo. Bueno, vamos a comenzar precisamente con Argentina porque este pasado viernes el presidente Javier Milei inauguró las sesiones del Parlamento con un discurso que prácticamente no dejó títere sin cortarle la cabeza, o sea arremetió sobre todo contra los sectores populares pero también dio pautas de que sigue dispuesto a aplicar eso que él llama la motosierra que cada vez que eso se produce o se lleva a la práctica realmente deja un tendal de gente sin trabajos, sin comida, sin ninguna posibilidad de seguir adelante en una vida normal. Esa es mi ley, esa es la malignidad de mi ley. Para hablar de esto vamos a entrevistar a Claudio Katz, economista, él es miembro de economistas de izquierda y un hombre que habitualmente consultamos para que nos ilumine sobre lo que es las razones políticas, lo que son las razones políticas y económicas de este personaje llamado Javier Milei. Vamos a tratar de meternos a fondo con respecto sobre todo con respecto a las consecuencias y cómo has reflexionado vos sobre el discurso de mi ley del día viernes. Un discurso que ha dado mucho que hablar y que seguramente con los anuncios que hizo y con los que no hizo van a ocurrir hacer cosas de aquí a mayo que que puedan generar más ripideces de las que está generando el accionar de mi ley estos días. Bueno, yo creo que el discurso pone de relieve los graves problemas que está afrontando el gobierno en el plano político, económico y social. Empecemos por el político. Es evidente que mi ley ratificó el plan de guerra contra el pueblo trabajador. Todos los días estamos viviendo algún episodio de ese atropello. Hoy fue el cierre de la TELAM. Es de un grado de inhumanidad espeluznante. Por ejemplo, cortar los remedios oncológicos, los dichos discriminatorios de mi ley hacia las personas con síndrome de Down, el corte de alimentos en los comedores con el argumento que los movimientos sociales hacen negocio, cuando en realidad los movimientos garantizan el funcionamiento de los comedores y lo hacen de forma mucho más barata que cualquier otra institución, el gobierno no para. Anuló el plan potenciar trabajo con el cuento que de esta forma va a generar empleo. Cuando ya lo hizo Macri, si uno destruye eso no se genera empleo porque el empleo depende que la economía funcione y como mi ley destruye la economía no genera empleo. Mira, estamos en una tragedia social con una indigencia espantosa en el granero del mundo, con una caída del consumo que es tan abrupta como en el 2001, con una niña de 12 años que salió a robar útiles escolares en un comercio para poder ir a la escuela, con atropellos complementarios te diría en el plano cultural, frenó el inicio de clases en cinco nuevas universidades, prohibió el lenguaje inclusivo que ampliaba derechos y en este marco de atropellos, atropellos y atropellos. Mi ley propuso en el discurso un pacto para volver a implementar la ley ómnibus, para empezar de nuevo, es decir, para ordenar todas estas agresiones con una ley ómnibus 2 del parlamento. Y la ley que está ofreciendo es la misma que la anterior, un plan de saqueo, de desigualdad, de pobreza, con reforma laboral, con jubilación privada, con apertura comercial. Lo que pasa es que mi ley estaba en un callejón sin salida, porque había una amenaza fuerte en los senadores que le estaban por anular el DNU. Entonces él estaba trastabillando, sin ley y sin DNU, ya no tenía más instrumentos, y fue y le ofrecía a los gobernadores un pacto. ¿Qué les da? Él de hecho les dice, te restituyo la coparticipación de esto que te saqué, te lo doy, saco la ley de ganancias y coparticipo la ley de ganancias. Espera un poquito, vamos a ese punto. Les da la coparticipación. expliquemos bien qué significa eso, darles la coparticipación de la explotación de los recursos naturales. Eso es caja, eso es mucha caja. Exacto, exacto, exacto. Lo que pasa es que él esforzó una sustracción de la coparticipación que distribuye los recursos entre las provincias según un criterio de la última constitución. Él lo hizo porque el ajuste que él implementa es tan brutal que quiere remodelar las provincias, quiere reestructurar el sistema federal y la provincia que no pueda financiarse, que cierre sus instituciones y se junte con otras, que desaparezcan las 24, que haya un esquema de varias provincias, las que pueden, pueden y las que no se juntan con otras. El plan de él, así como no tiene límite en el atropello a los docentes, tampoco tiene límites en demoler la estructura federal de las provincias. Lo que pasa es que no pudo. Ahí cuando vino la amenaza de Chubut de que le cortaban el abastecimiento petrolero y la solidaridad de los otros gobernadores, bueno, ahí se dio cuenta que no podía. Se dio cuenta de la situación de debilidad que él enmascara con un discurso agresivo y por eso renegocia con los gobernadores, que en su gran mayoría son de su propio palo, son gente de derecha, gente del PRO, pero que no podían quedarse sin la coparticipación porque no podían funcionar la provincia. Entonces, ahí empieza una negociación. La oposición amigable, la derecha del PRO y los gobernadores, ya le dieron un guiño. Incluso aceptaron la poda de la coparticipación del mes pasado como un gesto de buena voluntad y ahora negociamos todo. Y yo creo que la causa de esta recomposición en curso es que toda la clase dominante sigue apoyando a mi ley. Toda. Y por eso le perdonan todo. Le perdonan que tiene un patrimonio rarísimo no declarado. Le perdonan que hay denuncias que asesoró como economista a narcotraficantes y nadie le dice nada. Le perdonan que gastó fortunas en remodelar la casa de gobierno para instalar sus perros. Le perdonan todo. Nadie dice nada porque la clase dominante quiere que funcione su plan de guerra contra el pueblo, incluso a costa de beneficios inmediatos, porque el sector industrial va a perder con mi ley. Pero entre la reforma laboral que anule los sindicatos y la apertura comercial que lo debilite como competidor, el capitalista industrial prefiere destruir el sindicato. Y el agronegocio sabe que con una dolarización puede perder, pero a cambio que destruya los movimientos populares lo acepta. Es decir, y los gobernadores dan el guiño por la misma razón. Al final de cuentas, en la negociación final, ellos van a perder parte de sus recursos, pero prefieren esa pérdida si mi ley les deja de lado, les termina con el dolor de cabeza que significan los paros del movimiento estatal, el movimiento docente. Y hay una negociación porque también mi ley tiene el sostén del imperialismo estadounidense. Anglo-estadounidense, esa visita de Cameron a las Malvinas, donde la canciller respondió con un tuit gracioso, confirma el grado de entrega que este gobierno tiene a Estados Unidos, a la base militar de la OTAN en Malvinas, porque hay ahí una política de estado de demócratas y republicanos. Por eso Blinken y la funcionaria demócrata del FMI vinieron a Buenos Aires y al otro día mi ley se fue y se reunió con Trump en Estados Unidos. Trabajaron los dos bloques con mi ley porque mi ley es la gran carta de Estados Unidos contra China y contra Lula. Contra China porque mi ley está dispuesto a cualquier cosa, incluso afectar los negocios del agronegocio argentino con China, si se lo pide Estados Unidos. Ahí puso en peligro la relación con China. China ya les advirtió que le va a cortar el crédito de yuanes, que va a comerciar con otros países, que va a comprar carne y soja a otros. Pero mi ley sigue porque mi ley es un dependiente del Departamento de Estado y contra Lula, porque Lula se está perfilando con un liderazgo geopolítico muy autónomo de Estados Unidos. Eso es muy visible en la postura que está adoptando frente al tema palestino. Ahí no repite el discurso de Estados Unidos. Y bueno, entonces ellos quieren un líder de derecha en toda América Latina, así como lo tienen en Netanyahu. En Medio Oriente quieren un líder de derecha en América Latina. Por lo tanto, en síntesis, en el plano político, mi ley hace esta propuesta de acuerdo por los graves problemas que enfrenta en su propio armado, en su propia estrategia, y a esto se suman, se suma el segundo gran problema, que es el tema económico. El tema político, digamos, está claro la explicación. Ahora, el tema político está encadenado, obviamente, con el tema económico, y ahí él encara una decisión que, obviamente, le va a tener que traer, si el pueblo reaccionar, problemas serios, que es la sujeción al acuerdo con el Fondo Monetario, le empieza a exigir realmente tener que poner el cuerpo en cosas que, a lo mejor, no estaba totalmente decidido antes de llegar al gobierno. Ahora, aparentemente, sí. Aparentemente, no solamente va a cumplir con lo que se empeñó Masa, Sergio Masa, sino que está dispuesto a avanzar mucho más. ¿Eso vos creés? ¿No creés que puede llegar a generar un quiebre, digamos, a corto plazo, en lo que hace al rebote que va a tener para la gente, ya no digo más humilde, digo, para un conjunto, una franja importante de la población? Sí, 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 por supuesto que sí. El problema, Milley dijo de entrada que él pensaba hacer un ajuste mayor al que le pedía el Fondo Monetario. Y Milley está afectando al movimiento obrero, a los sectores precarizados, a la clase media, y a medida que avanza su plan, a sectores del empresariado cada vez más importantes. Pero él tiene un plan y está dispuesto a llevarlo adelante. Él quiere hacer una remodelación neoliberal total de la Argentina y ese es su objetivo. Evidentemente, a medida que pasa el tiempo, empieza a tropezar una y otra vez. Y cada vez que tropieza, el origen, el fondo, la razón de estos tropiezos es lo que vos señalás, es que es un plan, es una motosierra y una licuadora que ya pulverizan ingresos de todos. Ahora, cada vez que él encuentra un obstáculo, él tiene tres posibilidades cada vez que afronta un problema. Él lo ha demostrado en estos 60 días. Él puede escalar, puede negociar o puede fracasar. En general, la hora está escalando. Cada vez que enfrenta un obstáculo, él sube la apuesta. Y cada vez que él choca. Primero choca con un sector de su propio partido, después con los gobernadores. Él choca, choca y sube la apuesta. Siempre yendo y viniendo. El tema es que en un momento, escalarlo va a obligar, sí o sí, a convocar un plebiscito. No le va a quedar otro remedio. Y él no quiere convocar un plebiscito porque si falla ahí, está frito. Pero al mismo tiempo, si él disputa con todos y no recibe sostén, no le va a quedar otra. La otra que va, que está dominando es amenazar y negociar. ¿Qué es lo que hizo ahora? Amenaza y negocia. Lo que hizo con los gobernadores. El problema de esta jugada es que ahí el que tiende a ganar es Macri y no Milei. Es evidente que el que ha intermediado en esta negociación es Macri. Acordate que los gobernadores responden en gran medida al PRO. Y ahí él afronta el peligro que Macri le cope el gobierno y diluya su propia autoridad. Y en tercer lugar, si le va fallando todo, siempre está el fantasma del juicio político. No nos olvidemos que él tiene 38 diputados. Con 38 diputados, él queda limpiado por completo en un juicio político. Y el trasfondo es que él actúa como Bolsonaro o como Trump, pero sin tener la base política y social de Trump y Bolsonaro. Él repite la conducta de sus admirados, pero no tiene la base que volvió a demostrar Bolsonaro la semana pasada cuando el hombre, amenazado con ir a la cárcel, convocó una marcha que llenó de multitudes en las avenidas de Brasil, demostrando que los evangelistas, el agronegocio, los pilares derechistas de su movimiento siguen vivos. Bueno, y Trump se encamina derecho a la reelección. Ahora, Milei, el discurso, él no pudo convocar gente. De nuevo falló. No tiene calle. Sustituyó la calle por ese espectáculo payasesco de aplaudidores ahí en la transmisión que fue una burla. Esa no es una base de la derecha. Eso es una payasada. Claudio, ¿sabés qué me hizo acordar mucho a Pedro Carmona el Breve? ¿Te acordás cuando asumió el día que Chávez estaba prisionero? Y que hacía una barbaridad y tenía los aplaudidores que parecía que iba a gobernar para toda la vida. Duró 24 horas. Este tiene lo sorteo que dura. Ese es el problema. Y pasados 60 días, él no está logrando forjar esa base de calle. No basta que digan que las encuestas lo apoyan, porque ese es un apoyo, en todo caso, pasivo, que deriva de la penetración de la ideología neoliberal a lo largo de varios años. O sea, el macrismo, los medios de comunicación han instalado en muchos sectores populares la idea del individualismo, del emprendedor, de que el Estado es culpable. Eso ha penetrado efectivamente. Pero para que eso se traduzca en acción política, eso tiene que tener calle. Y por ahora mi ley no tiene la calle, no tiene un movimiento activo. E incluso la carta represiva está fallando, porque son 60 días y el protocolo de piquetes es desbordado una y otra vez. Ahora dicen que hay infiltrados de Cuba, de Venezuela. Repiten las cosas más tontas, más banales, no tienen ninguna consistencia. Porque el trasfondo del problema es que la economía no está funcionando. Esta es la razón, la razón última. Si él pudiera mostrar algún indicio de que su plan va a despuntar, bueno, habría logrado un mayor sostén. El tema es que pasaron 60 días y está forzando el colapso del Estado. O sea, él adrede está creando un caos en el funcionamiento corriente del Estado como parte de su ajuste. Por ejemplo, no termina de designar a los funcionarios que tienen que firmar las resoluciones para que haya una dinámica habitual de la administración pública. Y él lo que ha hecho es largar una superinflación adrede para producir una redistribución regresiva del ingreso. Es completamente estúpido lo que repite de que esto es una inflación heredada. Esto es una inflación creada. Él ya por enésima vez insiste en cifras que no tienen pie ni cabeza sobre la hiperinflación que le doy. Él no le doy nada. Él creó esto. Genera la superinflación. Está provocando una recesión adrede, inducida, con el propósito único de crear un alto nivel de desempleo en el corto plazo. Lo que Menem hizo en 4 o 5 años, él lo quiere hacer en 4 o 5 meses. Duplicar la tasa de desempleo antes del fin de año y llevarla al 20% en los próximos años. Y con ese instrumento sí debilitar al movimiento popular. Ese es todo su plan. ¿Ves que ya estamos en marzo? Habíamos previsto en algún momento cuando llegue marzo. ¿Ves que el movimiento popular tiene posibilidades y capacidades para de aquí al más mover el amperímetro a través de las movilizaciones, a través de toda la resistencia que se está forjando? ¿O esto va para más largo de lo que preveíamos? Mirá, la moneda sigue en el aire acá. Esto todavía no sabemos quién va a ganar esta pulseada. Todos los días tenemos algún nuevo indicio de resistencias parciales, el molinete, ahora que hicieron los jóvenes de la universidad. Hoy hay paro docente, hubo paro ferroviario de los aviones. Yo creo que el paro de la CGT frenó la ley Ómnibus 1. Hay que ver si hay un nuevo paro de la CGT para frenar la ley Ómnibus 2. Y todos estamos esperando que la CGT se despierte y diga, bueno, hay que poner en marcha el plan de lucha. Yo creo que hay indicios interesantes. Me parece que lo que hay es una convergencia de resistencias. Por ejemplo, en el movimiento social, los movimientos sociales, por segunda vez, bueno, los distintos sectores de la izquierda y del peronismo han hecho esos 500 cortes en forma conjunta la jornada, la semana pasada. Al mismo tiempo, el 24 de marzo, por primera vez podría haber una sola marcha. Quizás hay dos documentos, pero habría una sola marcha. Por lo tanto, sigue en pie la dinámica de luchas. Y Milley no está logrando ni contrarrestarlas, ni reprimirlas, ni frenarlas. Pero todavía no sabemos. Todavía no sabemos, digamos, el plan tacherista de Milley, que es producir un golpe estratégico al movimiento popular, como hizo la Thatcher con los mineros en 1984. Todavía él no lo ha podido hacer, pero tampoco el movimiento popular ha logrado desafiarlo a él e imponerle una derrota como en el 2017 se logró con la reforma previsional de Macri. Así que acá estamos frente a un hombre que es muy virulento, que va a subir la apuesta y la gran tarea que tenemos en el movimiento popular es responder con el mismo parámetro, es doblegar la resistencia. En una sociedad argentina que está muy acostumbrada a resistir atropellos neoliberales y muy acostumbrada a derrotar atropellos neoliberales. Así que yo tengo esperanzas que le vamos a ganar a Milley en esta partida. Muy bien, Claudio, muy lúcido como siempre. Bueno, esto es lo que ha sido la entrevista con Claudio Katz. Vamos a un corte y seguimos con más resumen latinoamericano. Resumen latinoamericano y dentro de las dificultades con que avanza este mundo tan difícil que tenemos y soportamos, está lo que significa el día a día del genocidio en Palestina. Y allí también se ha abierto una puerta a la solidaridad internacionalista. Todos los países del mundo este fin de semana hubo movilizaciones multitudinarias para apoyar al pueblo palestino y para exigir un alto al fuego ya. Y acá en Argentina tuvimos una protesta cultural y también una caravana que recorrió varias calles de Buenos Aires para precisamente solidarizarse con el pueblo palestino. Estuvimos en el parque Rivadavia donde se hizo la actividad cultural y también estuvimos en la marcha y esto es lo que recogimos. Ese pueblo heroico que sufrió en ese momento la primera Anakba, la primera gran catástrofe y desde hace 75, más de 75 años, viene sufriendo masacre tras masacre. Ter Yacim en el principio, Gaza en la actualidad, la Cisjordania ocupada, ese pueblo sufrió lo que es sesionismo originario, intentó desde el primer momento. Robarles sus tierras y generar, aparte de un genocidio, una apartheid. ¡Arestina! 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 Y me dicen, continúan diciéndome, no llores por los mártires. No llores por los mártires. ¡Continúa la lucha! ¡Continúa la lucha! ¡Continúa la lucha! Pero por Jadel, denme al menos un momento de silencio por Ahmed. Dame un momento de silencio. No, dame sincera resistencia, sincera resistencia para que no se pierda la última dignidad que tienen. ¡Por Jadel! ¡Palestina! ¡Libre, libre, libre! ¡Este es el fin del odio que creaste! No nos vamos a ir. No vamos a hacer avaras con nuestra sangre. Aquí resistiremos porque aquí está nuestro pasado, aquí está nuestro presente y aquí estará nuestro futuro. ¿Será la lucha o vendrá la caverna? ¡No seremos esclavos! ¡Palestina va a ser libre! ¡Palestina va a vencer! ¡Franja de Gaza! ¡Toda la poesía está con vos! ¡Franja de Gaza! ¡Vas a vencer! 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 ¡No van a encontrar mi cuerpo! ¡Así que ninguno de ustedes me va a enterrar! ¡Déjenme morir como quiero! ¡Porque yo les digo que mi tumba es el aire! ¡Mi sepulcro! ¡Una nube bajo la cual los chicos van a tomar sombra! ¡Una nube bajo la cual los chicos van a crecer! ¡No soy libre! ¡No muero como quiero! ¡Pero soy libre porque muero! ¡Libre, libre! ¡Palestina va! ¡Libre, libre, libre! ¡Palestina va! ¡Libre, libre, libre! ¡Bajo las ruinas! Vagan inquilinos De las leyendas que fueron manás Pasa la sombra infeliz de Aladino Sin una lámpara para el camino Y sin el secreto de Nalibaba Algo debiera embrujar los misiles Alguien debiera hacer estallar El hongo de los derechos civiles De los fantasmas que pueblan verdad Que solo estás y no es De amor y de fe Que solo estás y no es ¿Qué tal sigue usted? Y esto es todo por hoy Nos despedimos hasta la próxima semana Con más Resumen Latinoamericano ¡Gracias! 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 Gracias.